de la mañana. Hemos hablado largo y tendido de cuestiones vinculadas a Fiscalía. Ahora vamos a seguir en tema con otro enfoque. Los homicidios aumentaron 25,2% el año pasado en relación con 2021. Según los datos presentados por el Ministerio del Interior, fueron 383 los homicidios ocurridos en nuestro país. El año anterior habían sido 306. ¿Cómo impacta esa realidad en el trabajo de las Fiscalías que están investigando los homicidios? Vamos a conversarlo con el fiscal de Homicidios, Carlos Negro, a quien ya tenemos aquí en estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Usted no es comentarista de cifras, así que entiendo que el número en sí concreto no sé si tiene mucho para comentar al respecto, pero sí tiene la posibilidad de mirar para dentro de esos números. En ese sentido, ¿hay algo a destacar respecto a cómo se comportaron los homicidios o cómo fueron los homicidios el año pasado? En realidad, las cifras, bueno, si bien no somos comentaristas de cifras, igualmente impactan, lógicamente, en el trabajo cotidiano. Y las cifras vienen aumentando sostenidamente año tras año. Hubo una caída en esas cifras en la época de lo más duro de la pandemia. Luego, homicidios, que es quizá el delito más sensible, por la nota de violencia que conlleva, tiene este aumento impactante, pero sostenido si uno lo ve año a año, desde ya varias décadas atrás. Por lo tanto, es un poco más de lo mismo en el sentido de que las cifras y la cantidad de homicidios sigue creciendo día a día y año a año. Hoy estamos, estaba leyendo hoy a Hoffman, un criminólogo, que decía que ya en enero y febrero ya llegamos a 70 y pico de homicidios. Por lo tanto, estamos hablando de un homicidio por día, prácticamente, en Uruguay. Esto ya lo hemos comentado otras veces, pero eso cómo impacta en el trabajo que ustedes desarrollan. Y bueno... Tenemos en Montevideo, por lo pronto, tres turnos, ¿no? Se dividen de turnos de 10 días. Tenemos tres turnos de Fiscalía de Homicidios. Cada Fiscalía cuenta con un personal técnico, digamos, fiscales. Somos tres por Fiscalía. Y esos son los recursos humanos que tenemos para llevar adelante el trabajo en Montevideo, en mi caso, los primeros de día del mes. En el caso de las otras Fiscalías, los días subsiguientes. Bueno, es un trabajo, obviamente, duro. Y bueno, lleno de vicisitudes y sorpresas. Pero bueno, creo que las tres Fiscalías vamos llevando el trabajo adelante de la mejor manera posible. ¿Pero se pueden investigar todos los homicidios? Bueno, se investigan todos los homicidios, sí. En mayor o menor medida, de acuerdo a los elementos que haya para la investigación de cada uno. Hay algunos que tienen más material de investigación y otros que menos. Lógicamente, los que tienen menos tela para cortar son los que hay menos medios para hacerlo. Y eso deriva también en una consecuencia que es también preocupante, que es el porcentaje, el bajo porcentaje de aclaración de homicidios que rondan, se estima en un 50% de los hechos que ocurren. ¿Eso es un tema de personal, de falta de recursos exclusivamente, o hay alguna otra cosa? No, es multicausal, no tiene un factor sólido. Es una combinación de las limitaciones que tiene el Estado para investigar, que son lógicas de todo país, y todo país latinoamericano especialmente. Pero a la vez colaboran el fenómeno criminal en sí, que va mutando, va variando, y la escalada de homicidios en ámbitos de grupos criminales o de bandas criminales hace que también los porcentajes de aclaración disminuyan por el fenómeno de estos delitos, que en general se trata de homicidios que son un poco más planificados, con ciertas precauciones o recaudos que toman los autores de estos hechos, como para que el homicidio en definitiva no sea aclarado. Y ese porcentaje, el 50%, algo ya dijo ahora, pero ¿cómo nos sitúa? Primero frente a otros países y luego frente a nosotros mismos, a nuestra historia anterior. Bueno, con otros países yo no tengo cifras a la vista, pero no creo que Latinoamérica sea muy distinto. Tengo una percepción de que en realidad estamos nosotros equiparando cifras en Latinoamérica. Creo que sí nosotros hemos cambiado con respecto a nosotros mismos por este ascenso paulatín y sostenido de este tipo de crímenes en esta dinámica de bandas criminales y de revanchas, batallas, etc. en estas zonas. O sea que antes acá en Uruguay se aclaraban más homicidios que ahora, un porcentaje. Bueno, sí, sí, claro, estos porcentajes de aclaración de homicidios han ido disminuyendo en una correspondencia inversamente proporcional al ascenso de estos delitos en este tipo de fenómenos. Esto ya lo hemos hablado otras veces, pero me parece que siempre vale la pena repetirlo porque enmarca adecuadamente el tema. El porcentaje de aclaración es una de las cuentas en definitiva que puede sacar un criminal a la hora de ver si el crimen va a quedar impune o no y a veces puede pesar más que el monto de las penas que tanto se discute. En la medida de que yo sé que es tirar una moneda, si me agarran o no me agarran, eso puede estar pesando más que el hecho de decir, bueno, si me agarran son 4, 5, 6 años. Sin lugar a dudas la efectividad del sistema penal influye mucho más como prevención general a lo que nosotros los abogados llamamos prevención general, que es en definitiva el evitar que sucedan nuevos hechos de esas características. Funciona más el mensaje de efectividad del sistema que es la amenaza de la probable pena. Siempre decimos nosotros los estudiantes y los abogados y los operadores del sistema que los delincuentes no salen con el código penal a cometer los delitos. Salen a cometer el delito y esperan o tienen la expectativa de no ser atrapados. Usted tiene una propuesta junto con la doctora Edelman de hacer una unidad especializada en homicidios. ¿Qué cree que es lo que cambiaría o de qué forma trabajaría mejor esta unidad que pudiera mejorar toda esta situación que está relatando? Bueno, yo lo conversaba la otra día con el equipo esto de un poco pensando en qué hacer, cómo mejorar esta situación. Porque también si nosotros no somos los responsables de ello, sí estamos sumergidos en esta problemática y la conocemos un poco en forma directa. Y viendo trabajar, por ejemplo, una brigada como la Estupefacientes, que tiene una dirección de competencia nacional y que trabaja en forma de unidad, no compartimentada, digamos, en Montevideo lo hace en forma más clara aún, y los resultados y la forma de investigar que tiene, bueno, se nos ocurría, por qué no generar desde el Ministerio del Interior una brigada de homicidios, es decir, una división especializada en la investigación de homicidio, que no es la dirección de personas que tiene cada zona, o el departamento que se ocupa de los delitos contra la persona, nosotros le llamamos personas, se divide en propiedad de personas, la faceta de investigación policial, y más allá de esta división de personas que tiene a su cargo la investigación de delitos de otro tipo, contra la personalidad física, como son lesiones, riñas, accidentes de tránsito, no, especializar esta división que fuera unitaria en específicamente la investigación de homicidios. Ahí qué beneficios tendría y cómo se mezcla con esto otro, usted dice, los porcentajes de aclaración han disminuido en función de que los delitos del narcotráfico han aumentado, ¿en qué medida, por ejemplo, no se pierde conocimiento con el trabajo que vienen haciendo las Fiscalías de Estupefacientes, no? Si no hay un cruce de información necesario para que se trabaje todo en conjunto. Sí, a nivel de Fiscalías, lógicamente, nosotros hasta físicamente trabajamos muy cercanamente. Nuestros despachos están uno al lado del otro, es salir a la puerta del despacho para hablar con la colega o los colegas del tipo de pacientes. Esa interacción de información, ese cruce de información es permanente porque cada vez que ellos tienen una noticia que es relativa a nuestra investigación, enseguida la comunican y nosotros para el otro lado lo mismo. Creo que en ese tema no hay problema. Con la policía podría ocurrir lo mismo, porque estamos hablando de una unidad especializada de la policía. De la policía. Lo que sucede es que se trataría de no diversificar la tarea de la policía en materia de homicidios y concentrarla en una investigación puramente de hechos de muertes violentas, de homicidios. ¿Han podido llevar esta propuesta a algún plano institucional? Hace tiempo que no tenemos reuniones. Nosotros teníamos habitualmente reuniones con la policía, que se instrumentaban mediante el nexo de la jerarquía, fiscal de corte y jefe de policía. Y hace tiempo que no se hace. Desde el año pasado que no se da una reunión. ¿Por qué no se hacen? ¿Cuál es el motivo? No, no. Escapa a nosotros. Nosotros no somos quienes las organizan. Las organiza directamente el fiscal de corte con las autoridades policiales. ¿Qué periodicidad solían tener esas reuniones? Y eran mensuales. ¿Eran mensuales? Eran mensuales, sí. O bimensuales a lo sumo. ¿Y ahora dejaron de suceder? Hace ya tres meses o cuatro que no tenemos. Eso puede tener que ver. Homicidios, estoy hablando de fiscalía. En temas de homicidios. ¿Puede tener que ver con el panorama, escenario que tenemos de cierta crispación, Ministerio del Interior, Fiscalía, etcétera? No me consta. No le consta. Bien, perfecto. Quería seguir hablando del tema policía porque justamente el Ministro Heber había planteado el año pasado, planteó dos planes. Uno, el de apuntar a las familias, a las familias que trabajan con el tráfico de drogas. Ese fue del año pasado. Y este año, hace algunas semanas, acá en este programa, planteó esta idea que tenía sobre llevar a los lugares en los que ocurren delitos de narcotráfico puntualmente personas que hubieran estado vinculadas con el delito. Me gustaría saber primero si el plan del año pasado tuvo algún efecto y si a este le parece que puede tenerlo. Bueno, con respecto a estos planes, tienen una característica en común. No nos fueron comunicados formalmente. Desconocemos el alcance y las características de estos planes porque no hemos tenido ámbitos como para que sean comunicados formalmente este tipo de actividades. Con respecto al último que me planteás, lo conozco por la prensa, el que se han implementado en otros países como Estados Unidos, a través de la prensa y la difusión que ha dado el Ministerio del Interior de este nuevo plan o programa. De este nuevo programa no tengo los elementos como para sostener con cierta autoridad, con cierta legitimidad si es bueno o es malo, entre otros aspectos porque no tengo formación en la materia criminológica y hay criminólogos, sociólogos y politólogos que pueden opinar de esto mucho mejor que yo. No conozco sus características, no tengo la formación como para hacerlo, pero como funcionario fiscal sí recibí la noticia realmente con cierta alegría o beneplácito, no por el contenido del plan, el cual no conozco, sino porque por lo anunciado es un plan que apunta a una caja de herramientas distinta a la utilizada en los últimos 30 años. Hasta ahora, ante el fenómeno de la violencia, una y otra vez se recurre a una sola valija de herramientas o caja de herramientas que trata lo punitivo. Ahí tenemos todo tipo de instrumentos desde el punto de vista punitivo, aumento de penas, creación de delitos o crear un delito con un nombre distinto al que ya existía, con un valor puramente simbólico, pero que en definitiva va a lo mismo, que es lo punitivo, lo sancionatorio, agravar pena. Hasta ahora los resultados están a la vista, los resultados no son positivos ni en Uruguay en ninguna parte del mundo. Esto yo lo estudié de la facultad, no es nada nuevo. A mí me lo vienen diciendo de la facultad, lo seguí estudiando y lo peor es que lo comprobé en 30 años de carrera como cumplo este año. Cuando viene el mensaje del ministro Heber sobre el nuevo plan, bueno, ahí es que realmente yo paro el eje y digo, bueno, vamos a otro lugar, vamos a buscar por otro lado otro cajón y en ese cajón está la prevención. Entonces si se está apuntando a políticas de prevención, sean cual sean, ya de por sí eso es una buena noticia para, por lo menos en la persona. No, no le llamó la atención que mucha gente que justamente se criticó durante años y años el enfoque punitivo cuando se conoció esta idea que en realidad se conoció un poco, nadie la conoce del todo todavía, y después también las explicaciones que ha dado Diego Sanjurjo no han coincidido exactamente como lo planteó el ministro Heber, con lo cual tenemos todavía la duda más exactamente de cómo va a ser, pero igual no le llamó la atención que cuando se conoció esto, mucha gente que justamente criticaba este enfoque punitivista también criticara esto. Bueno, yo me voy a hacer cargo de lo que opinan los demás. Abro como un paréntesis, me llamó la atención cuando hablaba del enfoque punitivo de la creación de delitos meramente simbólicos, a mí me sonó la discusión que se dio con el femicidio, con la creación de la figura del femicidio, ¿usted se refería a eso concreto? ¿También hay otras figuras? No, la figura del femicidio es un agravante del delito, la fórmula es la misma, es punitiva, pero me refería a delitos, por ejemplo, como la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad, que son fórmulas como el atentado y el desacato, que ya existían, ya estaban previstas, ya estaban sancionadas, y sin embargo se crean figuras superpuestas, digamos, que atacan a la misma conducta. Entonces uno dice, ¿para qué? Pero bueno, seguramente hay un contenido de tipo simbólico, pero que apela a lo mismo, al mismo discurso punitivo, sancionatorio y represivo, que hasta ahora no ha dado los resultados que esperan quienes los promueven. Me quedó pendiente el tema del primer plan que había anunciado Heber, sobre si tuvo algún efecto. Nunca se nos comentó ningún plan a nosotros, a los fiscales, nunca se nos comunicó, ni se nos presentó un plan de combate al delito o a la violencia en forma institucional. Y en ese sentido, en situaciones como, por ejemplo, las que se dieron hace algunas semanas o algunos meses, en realidad en el barrio Peñarol, donde aparecen una serie de homicidios, Heber habló del plan, uno supone que quizás no lo comunicó, pero lo habrá instrumentado o ejecutado en territorio. Ustedes, cuando se dan esos movimientos, tanto de las bandas criminales como la reacción de la policía, ¿cómo perciben ese accionar y la forma en que se relaciona una cosa con la otra? No, no tenemos una opinión sobre el trabajo policial, porque es una cuestión esa que implica al Instituto Policial y al Ministerio de Interior. No, está bien, pero parte de la explicación de los aumentos de los homicidios han tenido que ver con el acorralamiento de las bandas narcos que tienen menor espacio y eso implica mayores ajustes de cuenta. No, no tenemos evidencia de ese fenómeno. Conocemos las opiniones, no tenemos evidencia. A mí me gusta opinar sobre la evidencia. Está bien, o sea, en las investigaciones que ustedes tienen no surge que eso se dé. No hay investigaciones de tipo científico, social, avaladas científicamente que establezcan un factor único, por lo menos, de generación o de fomento a la violencia. Lo que sí existe son las cifras del observatorio que sí identifican o discriminan en los supuestos ajustes de cuenta. Ahí lo que se puede observar es que hay sí un pequeño crecimiento, pero en una tendencia muy lenta de crecimiento de los ajustes de cuenta. Sí, el ajuste de cuenta, si bien el crecimiento es leve, es sostenido. Es leve y sostenido. Es sostenido, entonces viene aumentando ya en décadas. Y no es un fenómeno nuevo. En décadas. Esto viene de décadas y el aumento es paulatino y sostenido. Será leve con relación de un año al otro en todos estos años, pero siempre sostenido y en ascenso. Y de eso sí hay evidencia científica, porque, digo, no hay evidencia científica de algunas cuestiones, pero de otras sí. Acá han habido estudios de la Universidad de la República, de la Universidad Católica de Uruguay, donde mediante las cifras y evidencias han sacado determinadas conclusiones sobre aumento de la criminalidad y de estos fenómenos, que de eso sí podemos establecer pautas o cánones o patrones de crecimiento delictivo. Bien. Volviendo un poquito para atrás, habló de la figura como agravante del femicidio, ¿cree que ha tenido algún impacto beneficioso haberlo instalado? Bueno... O estas cifras que tenemos, esta realidad que nos golpea permanentemente, va por otro camino a encararla. Ese es un buen punto. Y hace poco vimos también un estudio de la Universidad de la República sobre femicidio. Y llamaba, a mí me llamó poderosamente la atención, en la escasa cantidad de condenas por femicidio, si yo mal no recuerdo, nos llegan a 12, entre 12 y 14. ¿Desde que se instaló el... En un periodo bastante de años, no sé si estoy hablando de memoria, en tres años prácticamente, con relación a los hechos que uno evalúa... Que pudieran haber sido... Como femicidio y se anuncian a través de los medios como femicidio, se trabajan como femicidio, se caratulan como femicidio, como femicidio, perdón, incluso a nivel del Ministerio del Interior, y luego, ¿cómo queda eso? En la condena. Y no hay una correspondencia de esas cifras, es más, el salto es muy alarmante entre unas cifras y otras. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación? No tengo explicación para eso. No es... Mi fiscalía no trabaja con femicidios, simplemente es una impresión que tengo al ver el trabajo que sí se realizó por parte de la Universidad de la República, y llama la atención que no se corresponde la cifra de femicidios que nos da el Ministerio del Interior, los medios de prensa, y los anuncios, con respecto a las condenas judiciales con la grabante de femicidios. Nos deja un deber para averiguar y tratar de ver qué es lo que está pasando con eso. Sí, y recomienda el trabajo de la Nación de la República. Bien. Como decíamos al inicio, hay un montón de temas vinculados a la fiscalía. Uno de ellos es la renovada discusión, ya hemos conversado con usted al respecto, sobre el proyecto de ley de Gustavo Zubia, el exfiscal, sobre ir hacia un triunvirato. Las últimas informaciones es que esa negativa que tenía el gobierno respecto al proyecto, ahora se habría flexibilizado y habría cierta luz verde para que se discuta. Usted no sé si había dicho explícitamente que estaba en contra, pero sí que no encontraba evidencias en el mundo de que esta idea se hubiese instrumentado con éxito. A ver, esto no es nuevo. En el año 2018, 2019, no recuerdo bien, yo escribí sobre esto. Escribí en una revista académica, la revista de Derecho Profesal, una revista muy prestigiosa a nivel nacional e internacional y tuve la oportunidad y tengo la oportunidad frecuentemente de escribir. Y allí nosotros, hablando de otro tema, un tema que poco tenía que ver con esto, yo escribí un artículo sobre jurados, sabido que soy un promotor del tema del modelo jurado del juiciamiento, escribiendo sobre ese tema, yo decía que, bueno, llama la atención como en el resto de América Latina cabalga el debate sobre la integración de un modelo de juicio por jurados y en Uruguay, en forma inédita y original, más que original, se discute si la jerarquía o la dirección de la fiscalía tiene que estar a cargo de un organismo colegiado. Y analizando esa original idea inédita en el mundo, es que nosotros planteábamos que hay una confusión en torno a esto. Esto es un tema conceptual y de tipo académico, acá no ingresan las posturas políticas. La función de la fiscalía no es la función del Poder Judicial. El Poder Judicial, por supuesto, que tiene una dirección colegiada, es un órgano jurisdiccional con competencias jurisdiccionales donde lo deliberativo hace a la justicia del fallo. Si ustedes ven la estructura del Poder Judicial, los jueces son, de primera instancia, son unipersonales, los juzgados. Los tribunales de operaciones ya son tres. Y la Suprema Corte son cinco. Esto tiene una razón de ser y es que el fallo para ser justo necesita necesariamente, inedudiblemente, ser deliberado. Necesita un debate y una deliberación. Esto no funciona así en materia de persecución penal. La fiscalía tiene a su cargo la función de ejecutar la política pública de la persecución penal de un país. no la crea, la crea el Parlamento a través de las leyes, la crea el Poder Ejecutivo a través de los ministerios. Pero la fiscalía tiene la función de ejecutar esa política de persecución criminal, que es una política pública. Ejecutar tiene una función ejecutiva y está dentro del Poder Ejecutivo. Hoy, en forma descentralizada, pero estuvimos 100 años en forma jerarquizada a un ministerio. No porque sí, el Ministerio de Educación y Cultura. Pasamos a una fórmula descentralizada dentro del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la función ejecutiva con sus propias normas, sus propias reglas, no puede, no debe, no está en ninguna parte del mundo a cargo de organismos colegiados o plurales. Porque eso podría tener una consecuencia no querida para nadie, que es el debilitamiento de la persecución penal. Por lo tanto, entendemos que la función de ejecutar la política pública que le corresponde a la Fiscalía, su dirección natural y obvia es la de un organismo unipersonal, como puede ser, por ejemplo, la función o la política pública de salud pública ejecutada a través del Ministerio de Salud Pública que no es colegiado, es un ministro. Lo que pasa es que en el fondo, yo entiendo perfectamente y creo que, como usted dijo, académicamente, el razonamiento se entiende perfectamente. Es el único que yo hago. Sí, está bien. Me adelanto. Pero los que proponen el triunvirato, el razonamiento, ellos meten cuestiones políticas y de algún modo está subyacente que hay una judicialización de la política y que mucho de ellos, mucho de ese proceso pasa por la fiscalía, entonces que el fiscal de corte termina influyendo políticamente según su camiseta, entonces quieren que haya tres para diluir ese fenómeno. Es una cosa así la que explican. Y para encontrar los votos, incluso para las designaciones, algo que ahora está trancado. Las evaluaciones políticas corren por cuenta de los dirigentes políticos que es su función. Sobre la influencia del fiscal de corte en las decisiones de los fiscales, no me consta, es una opinión que se hará cargo quien la aporte y supongo que tendrá pruebas de lo que dice. Pero la influencia en los fiscales de las cuestiones políticas no me consta, nunca me ha ocurrido en 30 años de carrera. Y he pasado por todas las direcciones o administraciones de todos los partidos políticos y por varios fiscales de corte. Yo entiendo el razonamiento que usted hace respecto a las diferencias entre el funcionamiento de la fiscalía y del poder judicial y el rol del fiscal y el rol del juez y después de los tribunales. Ahora, el planteo es sobre la cúspide de la fiscalía que uno podría entender que también hay muchas decisiones de corte administrativo, de ejecución, no de el rol de los fiscales que además trabajan con equipos, pero esa tarea sí seguiría siendo de manera individual la persecución penal directa, que sería del fiscal, no del fiscal de corte. ¿Me explico? Entonces ahí en realidad lo que entiendo que dice Subía, por ejemplo, es bueno, esto es cómo se organiza el sistema y después los fiscales siguen teniendo también su autonomía y como usted dice siguen trabajando de manera individual o en su respectivo equipo. Entre otras cosas que desconozco, son muchas, también desconozco este proyecto. Nunca se ha dado a luz, nunca se ha publicitado, nunca se ha transparentado, no sabemos cuál es el alcance de ese proyecto, ni siquiera sabemos quién lo apoya y quién no, porque esto va cambiando día a día, pero bueno, son cuestiones de debate político. Lo que sí decimos que junto con los aspectos que son funcionales, que son puramente jurídicos, la organización de la fiscalía tiene principios que no gobiernan la organización del Poder Judicial. El Poder Judicial se organiza bajo el paradigma de la independencia técnica. En cada caso concreto, cada juez es independiente de su jerarquía, de otro juez de su mismo nivel y del exterior del Poder Judicial. La fiscalía, por el contrario, no se basa en el principio de independencia técnica, sino en el de unidad y jerarquía. En Uruguay tenemos un sistema bastante sui generis que incorpora ciertos márgenes de independencia técnica que en casi ninguna parte del mundo existen. Pero en Uruguay sí se optó por unidad y jerarquía con algunos elementos de independencia técnica en el caso concreto donde ahí no puede haber ningún tipo de injerencia del jerarca ni del otro fiscal, por supuesto. Pero la autonomía respecto de los otros poderes o de la fuera de la Fiscalía General de la Nación sí es un principio básico de organización. Pero la independencia técnica que domina el Poder Judicial no es la misma que la de la Fiscalía y lo hemos explicado hasta el cansancio a través de las redes sociales o en ámbitos académicos. Equiparar el estatuto espejo del Poder Judicial con la Fiscalía es una remora de un sistema inquisitivo que Uruguay abandonó hace 5 años más en 2017 y pasamos a un sistema acusatorio donde claramente se diferencia de juzgar de la función de perseguir. O sea que usted entiende que el fiscal que exista un único fiscal de corte no afecta en nada el proceso de los fiscales el proceso de trabajo de los fiscales y su autonomía y su independencia. En absoluto. En absoluto. Es como debe organizarse la Fiscalía jerárquicamente. ¿Y que un triunvirato podría debilitar el afán persecutorio de los delitos? Bueno, una dirección colegiada de la Fiscalía podría resultar en un detrimento de la persecución penal y por lo tanto el aumento incluso de los márgenes de impunidad que es lo que nos preocupa a nosotros captar la mayor cantidad de hechos delictivos. Por eso es que nosotros ya fundamentamos en aquel momento desde un punto de vista puramente académico nuestra posición contraria en este debate tan original que se da únicamente en Uruguay que yo tenga noticias. Como aclaración hay un proyecto de agosto presentado por Subía claro en realidad esa idea es un puntapié para la discusión en la medida que tiene que lograr otros apoyos y eso sí no está claro de cuáles son los consensos que hay en torno al proyecto. Una más antes de cerrar ¿Cómo observa dentro de lo que pueda decir la publicidad y la forma en que se está discutiendo todo el caso en torno a Calfosati a Teciano y todo lo que ha surgido en los últimos meses en torno a eso? Bueno en el caso concreto no voy a opinar obviamente porque no me corresponde lo que sí por un lado poner de manifiesto una vez más que el sistema acusatorio lo que hace es abrir las puertas y ventanas del sistema de justicia y de justicia penal concretamente para que la ciudadanía a través del periodismo por supuesto tome contacto con qué sucede adentro de los juzgados antes era yo siempre llamé la caverna del sistema penal donde nadie entraba porque todo era secreto aún lo que no era secreto también se transformaba en secreto porque los operadores o los funcionarios lo transformaban en secreto por sí mismos porque secreto es una zona muy cómoda para trabajar para cualquiera y más en el sistema de justicia eso se terminó en 2017 y abruptamente irrumpieron en la fiscalía sobre todo la prensa los periodistas y la ciudadanía empezó a tomar contacto con todo el sistema de justicia y empezó a debatir cuestiones como el proceso abreviado que es una cuestión absolutamente técnica jurídica y de técnica jurídica que pasó a ser la discusión de los boliches de la peluquería del barrio y a mí ese fenómeno realmente me parece maravilloso ese contacto del pueblo con la justicia es lo que le da seguramente legitimidad al sistema y creo que en Uruguay eso se ve reflejado también en algunas encuestas de opinión pública que establecen que la imagen de la justicia ya no es lo que era hace alguna década atrás que era bastante mala y hoy está en niveles bastante aceptables con respecto a otros años creo que también eso es consecuencia de ese contacto de la ciudadanía con el sistema de justicia esto lo que tiene también es una sobreexposición a veces en algunos casos que son mediáticamente muy redituables para los medios para el consumo de la ciudadanía en general eso es inevitable lo inevitable es que convivir con eso hay que aceptar la opinión de la gente sobre estos temas hay que tramitarlas hay que tratar de trabajar sabiendo que existe la opinión pública y que la opinión pública corre por un canal y el trabajo de los funcionarios corre por otro pero con estas pautas claras de trabajo creo que no habría mayor inconveniente de tramitar y gestionar todo este tipo de movimiento a nivel público y por último la opinión pública es la opinión de los ciudadanos que se canaliza a través de la prensa pero también de los dirigentes políticos por eso entendemos que la opinión de los dirigentes políticos es la opinión de la ciudadanía y como tal hay que respetarla tanto o más perdón pero no puedo ¿estás haciendo referencia de alguna forma a lo que sucedió en los últimos días entre Fernando Pereira y Gabriel Sosati? no, estoy haciendo referencia a lo que siempre sostuve con respecto a la opinión de los dirigentes políticos porque me ha tocado a mí tener opiniones contrarias de dirigentes de connotados dirigentes políticos y sin embargo las he aceptado como lo que son la opinión de la ciudadanía o por lo menos de una parte de la ciudadanía que esos dirigentes representan y para mí es muy respetable democráticamente ¿y la publicidad de un caso puede volver inconveniente ir a un juicio oral y público? bueno en algunos casos sí en el caso de los delitos sexuales eso está expresamente establecido a nivel normativo sí por eso se dispone que en un juicio oral esos sean casos de no publicidad pero ahí está establecido por norma por norma claro exactamente como mérito como cálculo a priori para no seguir la vía del juicio oral no conocemos casos no está en la bibliografía tampoco que yo tenía acceso hay otros motivos como por ejemplo elegir la vía abreviada para lograr que el imputado acepte su responsabilidad cosa que en algunos delitos es prácticamente imposible en los delitos sexuales y exponen o sobre exponen a la víctima a una revictimización y el proceso de abreviada precisamente lo que logra es lo contrario la aceptación del criminal de su hecho delictivo y la no exposición de la víctima en un juicio bien fiscal Carlos Negro muchísimas gracias por esto muchas gracias ahora cuando son las 9